Arting! Hola, esto es Arting Tips y hoy estamos haciendo tarjetas para Día de Muertos con unas calaveras pop-up. Vas a necesitar papel blanco, una hoja de color, lápiz, tijeras y algo para colorear. Toma tu papel blanco y dóblalo por la mitad. Asegúrate de empatar muy bien las esquinas antes de marcar el doblez. Ahora, esa parte del doblez la vas a volver a doblar hacia arriba, pero no vas a llegar hasta las esquinas. Necesitas dejar un pequeño espacio arriba. Aquí estoy dejando alrededor de medio centímetro o un centímetro. Abre ese último doblez y en esta parte del medio, la que quedó más chiquita, es en donde vamos a empezar a dibujar nuestra calavera. Para empezar, solamente vamos a dibujar el contorno, así como te estoy enseñando en estas dos piezas. En el lado pequeño, vas a empezar en el centro de la hoja y vas a llegar hasta el doblez haciendo una curva. Va a ser la parte de arriba de la calavera. Abajo, vas a continuar también con una curva y vas a hacer un pequeño rectángulo para hacer los dientes. Cuando termines de trazar, vas a cortar las líneas que hiciste con lápiz. Ten mucho cuidado de no cortar las áreas del doblez. Al llegar al primer doblez, me voy a detener y voy a cortar la otra línea, dejando todo esto pegado al resto de la hoja. Así va a quedar mi hoja recortada. Si la abro, ahora ya podemos empezar a ver la calavera. Ahora vamos a hacer que la calavera resalte. Vas a marcar el doblez que tiene, pero hacia el lado opuesto para que quede marcado hacia ti, así como me ves haciendo ahorita en el video. Ya que la calavera quede saltando hacia adelante, vuelve a marcar muy bien todos tus dobleces. Te debe de quedar así. Y ahora sí, llegó el momento de decorar. Puedes utilizar marcadores o colores. También podrías usar ratazos de papel para poner accesorios extra, así como me ves haciendo aquí en esta flor. Cuando hayas terminado de decorar tu calavera, vas a utilizar el papel de color. Este papel también lo vas a doblar a la mitad, empatando muy bien las esquinas, y marcando muy bien el doblez. Ahora vamos a pegar el papel de la calavera en el papel soporte. Para esto, vas a doblar tu papel, asegurándote que la calavera quede muy bien escondida, y vas a poner un poco de pegamento en barra en toda la área del papel que puedes ver. Para pegar, asegúrate que estén muy bien alineados los dos dobleces, y vas a poner el papel blanco por debajo, doblas el papel de color encima, y aprietas para que quede bien pegado. Al terminar, vas a hacer lo mismo con el papel del otro lado. Vas a poner pegamento en barra y con mucho cuidado doblarlo. Tienes que alinear muy bien el centro de las dos hojas para que te quede bien empatado. Como verás aquí mi proyecto tiene algunas arrugas, no te preocupes, mientras que el pegamento en barra esté fresco, puedes estirar tu papel para acomodarlo a que quede bien estirado. Puedes también asegurarte que esté bien pegado en las orillas para que no se vaya a enrollar después. Ahora vuelve a acomodar tu calavera para que salte hacia adelante, marca muy bien tu doblez, y así ha quedado nuestra tarjeta de calavera de azúcar. Aquí te dejo algunos ejemplos que hicieron mis alumnos. Espero que te haya gustado este ejercicio, si te sirvió no te olvides de suscribir y compartir. ¡Chao! Adiós. 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 Adiós.